El Cuento de Nunca Acabar Se tentó el corazón y ofreció la mano de su hija al hombre que fuera capaz de contarle un cuento que no terminará nunca. Cuando yo muera, decía, él heredará el reino, mi reino, pero si no puede, continuar el cuento y definidamente le cortaré la cabeza. Entonces, muchos jóvenes y viejos intentaron ganarse la mano de la princesa y por supuesto el reino también, pero todos fracasaron. Y el rey mandó que les cortaran la cabeza con una achita muy filosa que mandó hacer expresamente. Por esa razón, los que pretendían contentar al rey estaban muy escamados y ya no aparecían por el palacio tantos hombres como al principio. Pero como nunca faltó un arriesgado, una mañana tempranito llegó un joven bien parecido y bien dispuesto a heredar el reino. Y la mano de la princesa, naturalmente, muchos amigos y parientes le habían advertido el peligro si fracasaba. Pero este joven bien parecido no se dejó impresionar. Tenía tanta seguridad en sí mismo que ni el recuerdo de la achita filosa lo hizo desistir. Le hicieron pasar inmediatamente a la presencia del rey. El soberano estaba tan hambriento de cuentos que le rogó que empezara en ese instante para escuchar mejor. El rey se bajó del trono, tomó un cojín grandote y se acomodó en él lo mejor que pudo. Como gallina en nido nuevo, cruzó las piernas y se detuvo el mentón con su mano. Cuando el joven bien parecido vio que el rey estaba en posición y actitud de escuchar, empezó así. Has de saber, oh rey, no sabemos por qué razón todos comenzaban así. Que había una vez un tirano que ansiaba llegar y tener la mayoría riquezas. Todo lo que la región producía le parecía poco para él. Era un tirano ambicioso como todos los tiranos. Ambicioso y previsor. Porque mandó a sus esclavos, que eran miles, construir un granero enorme tan grande que pasaron años. Y no podían terminarlo. Cuando por fin quedó terminado, el granero era alto como una altísima montaña. Desde lejos podía verse con unas nubecitas en la cima. Parecía un volcán. Entonces el tirano comenzó a llenarla de trigo. Hileras intermeables de esclavos llevaban en sus espadas sacos y más sacos llenos de trigo. Y las vaciaban en aquel granero gigantesco. Muchos años tardaron en llenarla, pero lo llenaron al fin. Y como se hubieran estado esperando solo eso, las langostas cayeron sobre aquel reino, destruyéndolo todo. Cuando la plaga había acabado con la última brisnita verde, atacaron el granero del rey. El granero estaba muy bien construido, pero como a la mejor cocinera se le quema la sopa, los albañiles se habían descuidado y habían dejado un agujerito en una pared del granero. Era un agujero tan pero tan pequeñito que solo una langosta esbelta podía pasar por él. Una de ellas penetró pues por el agujerito y salió llevándose un grano de trigo. Entre otra y salía con un grano de trigo. Entró un tercero y se llevó otro grano de trigo. Llevaba el narrador cinco horas haciendo que la langosta penetrara una a una al interior del granero cuando el rey lo interrumpió para decirle, quiero saber lo que pasa cuando las langostas acabaron de sacar todo el trigo. Debe su majestad perdonarme, replicó el joven, cortesmente. Pero todavía no he llegado a ese momento y no puedo contar la segunda parte del cuento hasta no haber terminado la primera y apenas voy empezando. Y entró otra langosta más y llevó otro grano de trigo y luego otra más. Y hasta allí pudo escuchar al rey porque comenzó a cabecear, luego a roncar y después a soñar con las langostas. A veces se medio despertaba para preguntar, ¿Todavía están llevando el grano? Pero al oír al narrador que seguía repitiendo, y entonces otra langosta se llevó otro grano de trigo. Volvía a dormirse para volver a soñar con esbeltas langostas entrando y saliendo del granero. Así pasaron seis largos meses y todavía las langostas no acababan de sacar todo el trigo. Entonces el rey comprendió claramente que no podría resistir más entradas y salidas de langostas. El granero al granero y preguntó entre bostezos y bosteos. ¿Dura tu cuento mucho tiempo todavía? Oh rey, así decía, no sé por qué razón todos los narradores de entonces no puedo saber cuánto tardaré, porque las langostas han sacado apenas unos puñados de trigo, pero el granero todavía está lleno. Con el tiempo seguramente acabaron de vaciarlo. Tenga al rey paciencia. Y entonces otra langosta entró. El rey, por supuesto, caía en letargos que duraba horas para no oír el cuento de nunca acabar. En cierto momento se llegó a preguntar si viviría bastantes años para poder oír al final del cuento. Este pensamiento lo ponía triste, triste, y lo hacía lanzar profundos suspiros que se oían hasta las cuadras donde los caballos despertaban asustados cada vez que suspiraba el rey. Transcurrieron semanas, meses, pasó un mes, y el narrador seguía con el mismo sonete de las langostas, hasta que una tarde después de una siesta más prolongada que las acostumbradas, El rey, colmada su paciencia, interrumpió al joven bien parecido para decirle, Amigo, has mantenido tu promesa, pues voy viendo que tu cuento no se acabará nunca. No me interesa saber lo que hizo la langosta a quien le toca entrar ahora en el granero, pues por lo tanto quedarte con mi hija y mi reino con tal que me dejes en paz y que no vuelvas a proferir una sola palabra refiriéndote a las langostas y a los granos de trigo. Así quedó interrumpido el cuento de Nunca Acabar. Cuento popular versión de Armida de la Vara.